Joder, ¿qué más? Ven. Madrín. Ya te dije yo ayer que se iba a desbordar porque estaba... Eh, ven. Ay, chica. Ya me hagan. ¿Dijo? No, no. No, no. ¿Maja el coche? El coche, toma el coche. La grúa. Es que se paga. Nadie, se me tiende como se veía una grúa. Desde luego. Es que le toca a ver si el coche. Hombre, igual le ha empezado a subir en un polido. Claro. Es que... No sé, no tengo ni idea, igual que no, igual que toda la anchura, que, que te iba a decir, maldés, entonces ha parado el niño, ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.